Vamos ahora con el volei, Luro y 30 de junio viajaba hacia la ciudad de Villa María para jugar por la liga con el club trinitario de la ciudad nombrada. Tira soñada, en sub-13 ganó Luro 3 a 0, en sub-14 el mismo marcador 3 a 0, sub-15 también 3 a 0 y sub-17 3 a 1. Rotundo el triunfo del club de Eduardo Luro de 30 de junio en Bollet ante nuestro similar de los trinitarios de Villa María. Mil felicitaciones para la comisión, para el cuerpo técnico que está trabajando en CDQ muy pero muy bien y para las jugadoras, ¿no es cierto? Han arrancado, o están, este sábado pasado ha sido muy pero muy lindo, ganaron todos, todas las categorías, así que bueno, mil pero mil felicitaciones. El próximo sábado van a estar recibiendo al club Bel de Belvin, que es el actual club campeón. Así que bueno, esperemos entonces que repitan los triunfos del día sábado anterior, el cual no va a ser nada imposible, así que bueno, mil saludos para toda la gente del volei del Club Luro y 30 de junio.